¡Papá! 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 ¡Vamos juntos, mi cardenalito! ¡Vamos a cuidar este pajarito! ¡Epa! ¡Y este dedo la vino! La noche oye el cardenal Cantando por mi ventana La noche oye el cardenal Cantando por mi ventana La noche oye el cardenal Cantando por mi ventana La noche oye el cardenal 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 El árbol llega en el patio, está lindo y florido Hace parte el cantorazo de este padre seguido El árbol llega en el patio, está lindo y florido Hace parte el cantorazo de este padre seguido Vuelve roca regal a esta tierra de cantores A esta ciudad musical con sus tardes de colores Vuelve roca regal a esta tierra de cantores A esta ciudad musical con sus tardes de colores A esta ciudad musical con sus tardes de colores A esta ciudad musical con sus tardes de colores Sus pichones están brillando, solitarios del sonido, también vienen peligrando por los raptores batidos. Sus pichones están brillando, solitarios del sonido, también vienen peligrando por los raptores batidos. Vuelve rojo cardenal a esta tierra de cantores, a esta ciudad musical con sus tales de colores. Gracias por ver el video.